Yo no olvido al año viejo Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Una yegua blanca y una buena fea Me dejó una chivita, una burra muy neguita Una yegua muy blanquita y una buena suelva Me dejó una chivita, una burra negra Una yegua blanca y una buena fea Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó caballero Cosas muy bonitas El año viejo El año viejo El año viejo Me dejó cosas muy buenas El año viejo El año viejo está bien Y espero que entre la gente La chivita de la blanca y la burra fue increíble El año viejo El año viejo Me dejó cosas muy buenas El año viejo El año viejo El año viejo Me dejó cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Ay, porque me ha dejado cosas muy buenas Que yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Cosas muy buenas Ay, que buena Ay, que buena Ay, que buena